8 de la mañana, 4 minutos, bien, agradecemos al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanza que ya está en la línea Zoom, con quien vamos a conversar sobre la ley de inversiones, a pesar de que estamos tratando el tema de la Asamblea Nacional, muy penoso. Economista Mauricio Pozo, Washington Delgado los saluda, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Forever. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy a la orden. Bien, aparte de la situación que vive la Asamblea Nacional, economista, en la parte política, sin embargo ya el presidente de la República, Guillermo Lazo, envió con el carácter económico urgente, la ley de inversiones, resumido, ¿verdad?, ese título para poderlo entender. El gobierno dice que busca, como principal objetivo, crear 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno. Aquí le quedo plantar un poquito una pregunta compleja. Primero, ¿usted cree que este texto cumple realmente con los elementos necesarios para lograr ese gran objetivo de 2 millones de empleos? Y segundo, ¿en la situación que está actualmente viviendo la Asamblea Nacional, considera usted que se le va a dar el tratamiento adecuado, se la va a perfeccionar en el evento de que realmente la quieran apoyar y aprobar para obtener ese gran objetivo, economista? Bueno, yo creo que aquí hay bastantes más preguntas que respuestas. Tenemos una serie de inquietudes sobre todo lo que está aconteciendo y tenemos poca seguridad de lo que pueda ocurrir. Fíjense algo, si hay un objetivo nacional importante, no de hoy día, sino ya es algún tiempo atrás, que es sinceramente una prioridad nacional significa el empleo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, el empleo y la seguridad, pero eso no vamos a hablar el día de hoy, pero sí el empleo. Y la única manera, la única manera de usted generar una posibilidad de que eso vaya mejorando y que el monto, la magnitud de los desempleados y desempleados se vaya reduciendo, es a través del sector privado, no es del sector público, es del sector privado, el sector público tiene como obligación brindar los servicios públicos de calidad a los ciudadanos, pero no es generar empleo, es el trabajo del sector privado. Y cuando va el sector privado a estar en esa línea, cuando tenga los elementos necesarios para cumplir su objetivo, ¿qué elementos necesarios? Necesita estabilidad tributaria, necesita reglas claras por parte del gobierno, necesita una estructura de costos que le permita contratar, que requiere financiamiento adecuado para poder financiar sus proyectos y por eso poder contratar también. Es decir, son algunos elementos, muchos de los cuales pueden verse ayudados por un proyecto de ley como el que se acaba de enviar, pero creo que es importante ver la integralidad de lo que se demanda para que esto se pueda presentar. También necesita, por ejemplo, y no podemos dejarlo de lado, un ambiente político tranquilo. O sea, el inversionista afuera no se mete a un país donde usted vea estos dimes y diretes en la estructura política del país. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, yo le diría, la ley que se acaba de enviar tiene muchos elementos importantes, sí. Es más, abarca muchos ámbitos, se mete en temas de zonas francas, el tema de inversión extranjera, mercado de capitales, telecomunicaciones, o sea, abarca múltiples aspectos, pero todos ellos, juntos o por separado, van a permitir un proceso de reactivación siempre y cuando podamos ir cerrando las otras brechas. Porque usted, no es la primera vez que sacan leyes que exoneren de impuestos por ciertos años a las nuevas inversiones, o sea, en eso hemos tenido mucha legislación. Pero ¿y por qué no ha venido? ¿Por qué la inversión extranjera sigue siendo tan baja? Porque no se resuelven los otros problemas. Y esos son los que lamentablemente pueden dar lugar a que estas intenciones, sin duda de buena fe por parte del gobierno, lamentablemente nos lleguen a generar lo que todos buscamos. Aquí nosotros requerimos una serie de acciones complementarias para que nos ayuden en eso. El costo de producción en el Ecuador sigue siendo alto. Los araceles siguen siendo muy altos respecto a los vecinos, lo cual hace difícil producir, competir, sobre todo afuera. El costo del financiamiento, vale decir, las tasas de interés para financiar actividades y proyectos, siguen estando en valores elevados y eso tiene que mejorar. Necesitamos dar estabilidad tributaria. Hay que tener la garantía de que no se van a mover cierto tipo de impuestos. El otro elemento que ahí lamentablemente caemos entre, ¿qué es primero el huevo y la gallina? La estructura legal laboral. Es decir, ¿qué pasa con la estructura? Sigue siendo un esquema rígido, pero esa ley supuestamente va después. Pero si esto no prospera, tampoco la otra. Pero si la otra no prospera, esta tampoco. Un poco. Entonces, son algunos ingredientes que tenemos que suponer sobre la mesa, lamentablemente. Sí, por ejemplo... Para que la ley de esta razonesa dar impactos. Sí, y tener en cuenta que la ley de impuestos que entró por el Ministerio de la Ley, hoy está en veremos también, porque se está discutiendo en la Asamblea, que podrían derogarla. Entonces, el inversionista, por más que tenga una ley a favor, vamos a suponer que esta ley de inversiones trate bien al capital. Si hay la inseguridad jurídica, legislativa, es obvio que eso le pone más bien una barrera a la inversión para que llegue al país, economista Mauricio Pozo. Es correcto lo que usted menciona, es decir, se empiezan a producir otros defectos que conspiran contra la necesidad que tiene el país de un proceso de recuperación. Fíjese usted, se acaba de producir la destitución de la superintendente de bancos. Le voy a dar mi lectura del tema. No existe un solo argumento válido que justifique tal decisión. Porque este es un cargo, bueno, todos son importantes, pero es un cargo vital. Porque ahí tenemos que poner una persona que reúna cierto perfil, que sea técnica la persona, el profesional, que no politice la superintendencia de bancos, que garantice la seguridad de los depósitos, la plata de los bancos y las cooperativas. No es plata de los banqueros, es plata de la gente, que confía y deposita ahí. La principal responsabilidad de ellos es cuidar esos recursos. Y bueno, se produce como se produce. ¿Qué va a pasar ahora? Si esa es la forma como se retira un funcionario público, el nuevo funcionario, no sé quién sea, va a entrar con una pistola en la cabeza. Va a decir, ¿y ahora qué haré que no les guste para que me voten al otro día? Oye, están en lista de espera algunos otros juicios, precisamente, caramba, y por ahí al Consejo de Participación Ciudadana de Contra Social, etc. Luisa María. Sí, doctor, muy buenos días. Entrando un poquito en el tema de la ley como tal, sin alejarnos de ese análisis de la situación actual. Llega la ley de inversiones al legislativo, y el legislativo está totalmente convulsionado hoy por hoy, ¿no? Tenemos el antecedente de la reforma tributaria que tampoco le fue muy bien, y más atrás la mega ley de creación de oportunidades que ni siquiera se quiso realmente profundizar. Con todo ese panorama, ¿qué expectativas puede generar esta nueva normativa? Yo medio repetiría lo que acabo de anotar al principio de la entrevista. Es incierto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a procesar. No sabemos si le meten mano en qué va a quedar la ley. Es que no existe la racionalidad para el tratamiento de los temas. Bueno, si habría aquí una estructura un poco más, yo diría, sensata, de decir, ¿sabe qué? Este proyecto que promueve las zonas francas, debemos arreglar este tema en lugar de este otro, porque eso sí ayudaría. Todo el mundo entendería y se hacen los cambios. Pero si yo bloqueo, por razón, por otra razón, por ganar políticamente un espacio, por no dejarle al gobierno que progrese, o por último, por atentar hasta con la estabilidad del propio gobierno. Entonces, estos proyectos, lamentablemente, tienen demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Ojalá esté equivocado. Ojalá podamos ser un poquito más maduros y sensatos y que las cosas funcionen. No sé qué va a pasar. La señora que está ahí en la presidencia de la Asamblea no le quieren ni los del mismo grupo. Entonces, imagínense en dónde estamos parados. ¿Hacia dónde vamos? Y ahora, encima de todo, el ambiente internacional se torna incierto con lo que pasó con Rusia y su invasión en Ucrania. Entonces, hay demasiados elementos que generan nubes que hacen muy oscuro el escenario y el panorama exágeno. En términos generales, ¿por qué sería tan importante que en esos 30 días que tienen como proyecto de ley económico urgente realmente sea tratado, profundizado por parte de los legisladores? Esta es una ley importante. No podemos decir que no lo es. El país necesita inversión. Como decíamos, el problema de la inversión está atado a ciertos elementos que parte de los cuales se pueden abordar en la ley y están en la ley. Y yo creo que es perfectible sin duda alguna, pero ojalá para beneficio del país, no del gobierno, no de un partido, no del proponente, no del ministro, sino del país pueda salir una ley consensuada adecuada que no cambie el espíritu de la misma, que pueda cambiar cosas o las formas. Por eso mismo se envía a la Asamblea, pero que no desdibuje el espíritu, el concepto esencial de atraer inversiones y de esta manera poder caminar hacia adelante porque asumamos que esta ley no prosigue por las millón razones que tenemos. ¿Qué va a pasar con la ley laboral? O sea, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué va a pasar con los cambios que hay que hacer en la seguridad social? Que es un tema súper sensible y que eso no le podemos dejar de lado tampoco. Es decir, ¿y estamos a qué tiempo del gobierno? No cumple ni el primer año. ¿Qué va a pasar a los tres años? Es decir, sí existen estas preocupaciones. Yo al menos me preocupo porque probablemente estamos atentando contra la propia estabilidad no sólo democrática, no sólo del gobierno, sino de la institucionalidad que nosotros necesitamos. Economista Mauricio Pozo, en la práctica el gobierno ha respondido justamente que va a dialogar. Empatizando, dice que este proyecto de ley fue construido con la participación de muchos sectores. Entonces, dijo Eduardo Bonilla, está claro que oponerse a la ley de inversiones es oponerse a la creación de empleos. Ese es el discurso del gobierno. Y efectivamente, en el texto se habla de una transformación digital para que ya se aceleren los trámites, etcétera, etcétera. Esto es positivo. Yo quisiera con usted profundizar un poquito más el mercado de valores, porque también quiero anotar que la ciudadanía conozca que se incluye un mejoramiento de asociación público-privadas, también el tema de la zona franca, que usted también lo mencionó. Pero hablemos específicamente del mercado de valores y regulación. O sea, aquí estamos hablando del capitalismo puro, cuando llegan los capitales, ya sea para inversión directa en producción o indirectamente a través de la compra de acciones o de papeles, de bonos. En este sentido, y lástima que volvamos a la parte política, ¿Usted cree que esa mayoría que hoy se ha formado, a excepción del Partido Socialistiano que podría estar de acuerdo, pero con UNES y los radicales de Leonidas Issa manejando Pachacuti, ¿cree que a este tipo de decisiones, de crear valores, regulaciones, bolsas de valores, le den el apoyo necesario? Yo me inclino a pensar que más que si el cambio que se produce es bueno o malo, es quien lo promueve. Si está propuesto por el gobierno, probablemente quieran estar simplemente al otro lado de la acera. Es decir, se van a oponer sin importar lo que diga el proyecto. No importa lo que diga la ley o el proyecto de ley. Y eso es lo que yo creo que está... Porque se están viendo en otras acciones que por ahí van las cosas. Fíjese algo. El mercado de capitales o mercado de valores es un mercado que es complementario al mercado financiero. Lo que hace es promover la transaccionalidad en títulos valores, privados y públicos. Es un mercado poco desarrollado, lamentablemente. Hemos creído que en otros países podemos ver el beneficio que esto ha tenido porque es una fuente alternativa tanto de financiamiento cuanto de ahorro. Pero por razones varias esto no se ha producido. Y además hemos tenido problemas de supervisión. Parte del problema de la supervisión se derivó en los excesos y en los otros problemas que se dieron como el caso de Ispol, entre otros. Entonces, creo yo que el país necesita un mercado de valores con una mejor supervisión y promover la transaccionalidad. Pero necesita para ello un buen ambiente. Porque si usted no tiene un buen ambiente yo no pido plata porque no sé lo que va a pasar. Y tampoco voy a ahorrar en un país que ofrece más riesgos que certezas. Entonces, eso es lo que lamentablemente tenemos de este momento y ojalá pueda cambiar. Sí, el tema principal de esta conversación y usted tiene toda razón va a depender, obvio, que la ley sea aprobada en la Asamblea Nacional y lo que vemos en la Asamblea Nacional en el momento hay bastante incertidumbre. Pero quiero agregar finalmente para concluir esta entrevista como siempre le agradezco a usted, economista Mauricio Pozo. Tengo la noticia que acaba ya de ingresar la fuerza militar de Rusia a la capital de Ucrania, Kiev. En este sentido, el petróleo está aumentando. Ya en Europa sobrepasó los 100 dólares el barril. Estamos hablando de otra clase de petróleo, obviamente. Pero el WTI seguramente llegará también a 100. Creo que esta situación lamentable de Europa de manera indirecta va a beneficiar al presupuesto del Estado ecuatoriano con esos dineros. ¿A qué cree usted que le debería dedicar ese excedente el presidente Guillermo Lazo? Bueno, primero creo que es bueno decir ahora tenemos ese precio pero hay que ver cómo se comporta hacia adelante. Es decir, si el promedio del año va a estar sobre ese nivel o no. Eso no lo sabemos. El impacto de cada dólar que usted tenga hacia arriba o hacia abajo es de más o menos 80 millones anuales. Y así son 10 dólares la diferencia respecto al presupuesto el impacto es de 800 millones. Entonces hay que ver un poco cómo se lo ve en el transcurso del año. Pero recuerde algo cuando sube el precio el petróleo también sube el precio el derivado. Claro. Y se congeló el precio de los derivados en el Ecuador en este mismo gobierno lo que significa que es mucho más caro importar derivados. Gasolinas, gas, etc. Entonces esto en el neto sí nos beneficia porque más lo que exportamos crudo es lo que importamos derivado. Pero no es todo lo que aumenta el precio de entrada neta de recursos al país por la razón que acabo de citar. El otro elemento es que ahí hay que ver la integralidad porque una guerra no le conviene a nadie. Entonces imagínese nosotros vendemos productos a esos mercados también. Europa del Este, el Asia el 60% del camarón se va a la China. ¿Cuál va a ser la postura de China en este problema bélico de Ucrania y Rusia? No sabemos qué va a pasar ahí. De acuerdo. Vendemos productos como flores a Rusia también. Entonces sí hay ahí una serie de de inciertos impactos que se pueden dar que pueden dar al traste este beneficio el petróleo. Claro. Porque va a complicarnos la venta de otros productos. Entonces finalmente esto todavía es de impredecibles consecuencias. Claro. No es cosa de buenas a primeras alegrarnos. El economista Moreno Pozo qué pena verdad el tema de que no podamos profundizar más en el análisis económico de esta ley pero pero sí estamos supeditados a la parte política. Le agradezco mucho haber estado el día de hoy con nosotros nuevamente. No. A ustedes muchas gracias y estoy siempre a la orden. Bien. Vamos a la pausa comercial. Gracias. Gracias. Gracias.